Noviembre 10 de 1968 Después de otra sesión maratónica en la que se debatió durante más de 12 horas, el Consejo Nacional de Huelga informó que aún no ha definido su punto de vista sobre el levantamiento de la huelga y el regreso a clases. Sus voceros añadieron que volverán a discutir el asunto el próximo día 13, cuando fijarán una posición que someterán a la decisión de las asambleas que tendrán lugar a partir del día siguiente. Entonces, concluyeron, se darán a conocer los acuerdos de la base y la orientación futura del movimiento. Al ser interrogados sobre las pláticas con los representantes del presidente Díaz Ordaz, los miembros del Consejo Nacional de Huelga dijeron que se encuentran estancadas debido a que la anunciada liberación de presos no se ha llevado a cabo, no ha sido desocupada la vocacional 7 y se sigue arrestando a estudiantes y otros ciudadanos por participar en el movimiento. Agregaron que el estudiantado sigue esperando que se cumplan las condiciones para iniciar el diálogo público. El Comité Coordinador de Lucha del Magisterio estuvo presente en la sesión del CNH a través de representantes. Estos ofrecieron la solidaridad del Magisterio al Consejo Nacional de Huelga y le pidieron a este la suya para las movilizaciones que se iniciarán pasado mañana. Y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos protestó ante el presidente de la República porque su presidente Arturo Martínez ha sido arrestado por la policía. Estos fueron los acontecimientos registrados el día de hoy, 10 de noviembre de 1968.